Y bueno, lo que nos tienen aquí reunidos es el libro Bioética, Manifiesto por la Tierra, que es un libro que el doctor Arnoldo Krauss coordinó. Queríamos empezar esta conversación con algunas palabras de cómo fue el proceso para crear este libro, qué fue lo que los convocó, cómo fue el proceso de selección de autores y pues bueno, todo lo que significó, digamos, para el tema de bioética. Mira, la respuesta en este caso es sencilla. Yo llevo un buen tiempo en los medios donde he escrito que han ido cambiando, pero llevo muchos años hablando de bioética y he dicho que la bioética es y será la filosofía del siglo XXI. Lo he dicho desde dos perspectivas. Una perspectiva que es la ética médica, yo soy médico, y otra perspectiva que es la bioética global. La ética médica es parte de la bioética. Ahora definiré lo que yo siento que es bioética. En la ética médica me incumben muchos temas, como son morir con dignidad, eutanasia, el derecho de la autonomía de las personas, el problema moral o no moral del aborto, las fertilizaciones in vitro, los trasplantes en gente pobre y en gente rica, los donadores de córnea, que donan una córnea y se quedan ciegos, pero pueden alimentar a una familia. La ética médica ahora es un tema realmente interesante y complicadísimo, y todo el mundo lo lee en las noticias. Yo diría que no hay día sin que exista una noticia sobre ética médica, que ya comenté que es parte de la bioética en general. Y de la bioética más amplia, hablando de lo que sucede en el globo terráqueo, en el mundo, también nos incumbe a todos, porque aquí estamos hablando de la destrucción de las praderas marinas, del aumento de la temperatura global, de los incendios por todas partes que antes no sucedían, de los deshielos, de la deforestación, y un larguísimo etcétera. Apuesto que no hay un día en periódicos o en noticieros de televisión o de la radio en donde no se diga algo de lo que está sucediéndole al mundo y más que sucediéndole lo que le estamos haciendo al mundo. Entonces la idea surge por una historia personal de interés en la ética médica y lo voy a decir con modestia, de compromiso hasta donde yo puedo con lo que son los derechos humanos que tienen que ver mucho con la bioética y que son mancillados y pisoteados aquí en México y en la mayor parte del mundo. De ahí surge la idea de hacer un libro sobre bioética. Este libro, como seguramente ustedes ya vieron, está coeditado con el Seminario de Cultura Mexicana del cual yo soy parte del seminario. Todas las personas que escriben en el libro son parte del Seminario de Cultura Mexicana. Algo interesante del libro es una invitación que yo hice abierta. Creo que hay 15 artículos o 16. Yo escribí tres artículos y todos los demás fueron la gente del seminario que quiso escribir. No todos quisieron escribir. El libro es un libro pequeño pero los 11 o 12 autores que escriben ahí excepto el doctor Sarucán que es una persona que es realmente un ecocientífico, así lo voy a decir. Todo lo hacen desde su conocimiento. Desde el conocimiento de la música, desde el conocimiento de la economía, de la política, de la filosofía, de la religión. Cada persona lo hace de otra forma desde su perspectiva. Y todos los textos que aquí vemos no son textos académicos. Son textos que se escriben desde una trinchera no científica, no filosófica, no con grandes dosis de ciencia. Y eso hace que el libro sea agradable porque son textos que pueden leerse con una mediana información que tengan las personas o que estén interesadas en un tema y que no sean doctos en ciencia. Y esto es una invitación amable porque pueden leerse un texto, pueden no leerse un texto, puede gustarte uno, puede no gustarte uno y lo puedes leer en desorden. Entonces la idea surge, como ya te expliqué, de esta historia personal mía de mi interés por la ética médica y por su madre que es la bioética. Y justo, o sea, retomando como lo que decía que es un libro pues básicamente muy sencillo, muy amable para los lectores que quieran acercarse como a explorar un poco más del concepto, es un libro muy ligero, ¿no? ¿Hacia dónde va dirigido? Es decir, ¿cuál es el objetivo final de cada uno de los textos en específico? ¿Hubo alguno que representó también algún tipo de complicación en el planteamiento o de reto incluso o todos, digamos, como que fueron surgiendo casi que naturalmente? El texto es totalmente independiente uno del otro y cada autor escribió lo que él sentía que podía hacer a partir de sus conocimientos y eso es lo que lo hace bonito porque leerás una visión de la bioética desde la música, leerás una visión de bioética desde la religión, verás una visión de bioética desde la ciencia. Entonces son textos independientes escritos conforme los miembros del seminario pensaban que tenían que hacerlo. Yo creo que todos los que escribimos somos mayores de 60 años, entonces a todos nos preocupa lo que está sucediendo con el mundo en este momento porque tenemos cómo comparar lo que es hoy la Tierra, lo que es hoy en México con lo que antes sucedía. Entonces los escritos surgieron de forma natural, quien quiso escribir fue voluntariamente y sumamos y hicimos este pequeño libro que claro, tengo que decir que el libro pues por alguna razón no se publicó el año pasado, el año pasado se cumplieron los 50 años del libro que nos inspira a todos que es poco conocido en México y que en inglés se llama Bioethics Bridge to the Future nuestra traducción en español cuyo traducción sería obvio bioética un puente hacia el futuro entonces cuando se escribió este libro por el doctor Potter hace 50 años y más él lo hizo sumando textos eso es el libro suma varios textos en donde ya advierte hace 50 años y más qué es lo que le está sucediendo a la Tierra y qué le sucederá a la Tierra si no lo cuidamos y esto es muy importante cuando comento esto se escribió hace 50 años y todo ha ido empeorando quien no diga que ha ido empeorando es que pertenece seguramente a este grupo de creacionistas o de ultra religiosos que aman y adoran a Trump aman y adoran a Bolsonaro y que en algún sentido también están pensando que el Tren Maya es una bondad para nuestro país con lo cual yo estoy en total desacuerdo simplemente por escuchar lo que dicen las poblaciones indígenas lo que me dijo mi gran amigo Francisco Toledo que estaba totalmente en contra del Tren Maya y lo que dicen los grupos ecologistas que viven en la península de Quintana Roo y que están viendo los destrozos que está viendo entonces es no sé si lo dije pero lo voy a decir ahora la bioética es la filosofía del siglo XXI si no hacemos de ella un leitmotiv y un motivo de lucha diario tú que me estás entrevistando yo que estoy hablando pues pues las predicciones de los grandes científicos es que en 10 años 20 años si sigue aumentando la temperatura la Tierra no se va a acabar pero nuestra especie y la especie humana animales insectos peces aves etcétera pues van a mutar se van a acabar van a sufrir y en algún momento quizás desaparezcamos como pobladores de la Tierra claro ¿no? o sea como que la idea es imaginarnos un futuro distinto que además es una narrativa que va precisamente en contra de los discursos de estos fascistas ¿no? llamémoslo como es de Trump de Bolsonaro en ese sentido ¿cuál es el lugar que ocupa la esperanza por así decirlo en la bioética? es decir ¿se habla de una esperanza o se habla de bioética o en dónde están las dos? la esperanza es que tú me entrevistes esta es una esperanza la segunda esperanza es que el libro se venda no porque yo vaya a ganar dinero de eso sino porque se contagie la preocupación de la gente que escribe la esperanza es que se vea este video que van a hacer ustedes y que la gente tome conciencia lo malo se contagia muy fácil podríamos hablar del COVID por decir algo otras cosas malas como la maldad también se contagia muy fácil se contagia menos fácil las bondades este video podría ser una forma de bondad desde el punto de vista que podríamos tratar de sembrar un poquito de conciencia la gente que nos está escuchando hay que contagiar este tipo de realidades la realidad de que una nación podría acabarse y que una especie la nuestra está gravemente amenazada y cada vez más por lo que nos explican los científicos pues hay que tomar conciencia de eso y tenemos responsabilidad tú que me entrevistas y que tienes voz yo que te respondo y que tengo voz y que es importante tener voz porque también tenemos que dividir al mundo en los que tienen derecho a la voz y los que no tienen derecho a la voz eso es algo muy importante que no es idea mía eso lo escribió Sartre en un prólogo de un libro de Franz Fanon Los Condenados de la Tierra se llama el libro y él hablaba de que el mundo se divide en dos en aquella época había dos mil millones de habitantes en el mundo aquella época hace cincuenta sesenta años hoy somos ocho mil millones casi cuatro veces más y él decía muy atinadamente que el mundo se divide en dos mil quinientos millones no tienen derecho a la voz quinientos millones sí tenían derecho a la voz igual ahora de los ocho mil millones de habitantes que hay en el mundo el nivel de pobreza brutal en México cuarenta cincuenta millones de personas son pobres pues vamos a decirlo crudamente tienen derecho a la voz pero no tienen cómo ejercerla y digamos otra cosa muy cruda la población pobre o muy pobre en México pues caray no tienen tiempo de preocuparse en la biolítica tienen tiempo apenas suficiente para sobrevivir para pensar hoy mañana mañana pasado para pensar en el alimento en el agua en el techo en los medicamentos es otra de las miserias de la humanidad que sí le preocupa por supuesto a la biolítica la división entre ricos y pobres qué es lo que podríamos entonces esperar después de lo que dije pues contagiar esto y tratar de rescatar los que tenemos la obligación de hacerlo lo que se pueda dije rescatar porque somos una especie devastadora que destruye que está acabando con la naturaleza y que está acabando con nuestra única casa que es la tierra hablando precisamente de ese nuevo rumbo que habría de tomar rescato las tres últimas líneas de la contraportada que es de no modificarse el rumbo depredador contra la naturaleza del futuro y el de nuestros descendientes se encuentra amenazado y en ese sentido digamos como que lo que los convoca a todos los autores es hablar precisamente de cómo habría de cambiarlo esa es la pregunta que le hacemos nos enseñaría cómo pensar ese nuevo futuro y los cambios que deberían venir también desde la sociedad civil mira los cambios si no provienen de la sociedad civil no habrá cambios quienes están en el poder y voy a decir tres ejes del poder uno son los políticos los segundos son empresarios y los terceros son los religiosos fanáticos no los religiosos verdaderos es un triunvirato maligno entre ellos tres de repente uno se confunde quién es político quién es empresario y quién es un religioso vendido al poder ellos no van a cambiar porque ellos lo que quieren es ir incrementando su poder ir incrementando sus laudos sus ganancias su territorialidad su reelección etcétera etcétera ellos no van a cambiar no les interesa cambiar veamos todo lo que sucede con Bolsonaro ahorita en Brasil que está comiéndose la Amazonia que es brasileña claro y de los vecinos países que tienen Amazonas Perú Venezuela en fin pero está destruyendo el pulmón del mundo que es de ellos sí pero es del mundo y qué se puede hacer contra ese poder bueno que pierda las elecciones Bolsonaro por ejemplo quien además está acusado de genocidio porque han muerto más de 600 mil personas por el mal manejo de la pandemia y qué se puede hacer con Trump cara y con Trump votaron 60 millones de creacionistas que es un término que me gusta repetir que dicen que todo ya está escrito en la naturaleza y que el ser humano no tiene la culpa de nada lo que sucede en la naturaleza pero aquí en México estamos construyendo una refinería yo creo que es la única refinería que se está construyendo en el mundo y compramos otra en Estados Unidos en lugar de buscar otro tipo de energías entonces la sociedad tiene que hacer algo con esta mafia este tríptico lo voy a llamar de personas asociadas que de repente no sé quién es quién porque van cambiando de máscaras y van adquiriendo otro lugar conforme van modificándose sus intereses o sea si algo va a servir esta entrevista y este video es que la gente que se quede contagiada y que salga a decir no que consuma menos que recicle más reciclar es una palabra que tiene muchísimas mentiras pero simplemente le pediría a la gente que vive en la ciudad de México o vive en cualquier otra ciudad del país que cuente cuántos árboles hay ahora en su trayecto alrededor de su casa y hacia donde van a trabajar y cuántos había hace 10 y 20 años árboles hablo de árboles que están enfrente de ti y enfrente de mí yo estoy seguro si ahora te pregunto si has visto cómo han disminuido los árboles en tu alrededor me dirás que sí y los árboles dije los árboles pero puedes ampliarlo a lo que quieras entonces si no somos nosotros la sociedad civil quienes tenemos conciencia y la obligación de tener conciencia no habrá cambios el llamado de esta jovencita Tomber que hace 3 años y ahora ya con 18 años pues caray pues sí impactó de que el señor Trump no hizo ningún caso porque sus dos neuronas no le dan para más no, no le hizo caso pero de que ha movido un poco sí movió a jóvenes que van con ella y salen y protestan y ahora tenemos que hacer algo más aquí en nuestros medios contagiar eso contagiar, contagiar si me preguntas de qué puede servir este libro pues de contagiar que si no se modifica el rumbo del mundo si no contagiamos esta idea de bioética siempre repito y lo voy a hacer otra vez debería haber en 6, 7 años el primero de primaria segundo de primaria la materia bioética es tan importante o más que la materia de geografía y de matemáticas es tan importante o más yo digo que los chiquitos si les imbuimos esta idea de la bioética si les invitamos a pensar qué sucede con la tierra con el agua si los invitamos a pensar en lo que era en tu época que eres joven cómo era tu entorno en la mía que no soy joven cómo era mi entorno y se los platicamos se los decimos les contamos que había animales alrededor de tu casa muchos desde lagartijas que creo que ya no existen las lagartijas caray este pues contagiar y como he dicho en otra entrevista qué tal si invitamos a uno o dos campesinos mexicanos que se sienten enfrente de los niños de seis, siete, ocho años y que les digan cómo era su parcela hace veinte años cómo era la de sus padres cómo era la de sus abuelos y cómo es hoy que les cuenten lo que ha pasado sería una clase magistral para los niños que les dejaría un imprint como dicen en inglés una huella para que ellos digan no, no, no no puede seguir así el mundo porque no puede seguir así el mundo sí, digo ya un poco pues precisamente hablando de la labor tan grande que significa este libro pues queríamos saber qué otras palabras pueden indicar a los lectores las lectoras a que se acerquen al estudio no sólo digamos como una lectura de la tarde sino más como al estudio real de la bioética para el futuro si se vale yo invitaría a los lectores a la presentación del libro que será el veintiuno de noviembre en el foro El Tejedor del Café Péndulo en la Roma a las siete de la noche perdón por hacer propaganda y lo que queremos es dialogar y queremos contagiar ya repetí la palabra contagiar tenemos que contagiar esto ustedes en su trinchera y yo en la mía pero somos nosotros los que tenemos que contagiar esta obligación reutilizar más de consumir menos de leer a la gente que sabe sobre bioética en este caso son pensadores independientes de entender por qué el huracán Ian o Ian como se pronuncia en inglés fue mucho más destructor ahorita de fluida que en otras ocasiones y lo fue más por el agua que llevaba que era agua más caliente y que es más destructor y que tiene que ver con el cambio climático cuántas cosas negativas leemos en programas de televisión pues no acabaremos y uno es más deprimente que el otro es terrible lo que está sucediendo es terrible lo que sucede en nuestra ciudad cuando llueve no debería llover cuando no llueve si llueve es terriblemente triste pensar que ha pasado con las mariposas monarca que ya no están llegando a México porque ya casi no hay árboles ahí eso tiene importancia sí es terrible pensar que en España ya casi no hay abejorros se han ido hasta arriba hasta arriba hasta arriba porque han ido destruyendo su hábitat y al destruir la hábitat de los abejorros no hay quien polinice a las flores a las flores y hablo de abejorros porque tienen más pelitos que las abejas pero ya casi no hay abejorros en España que implica que no se polinice una planta y otra implica muchísimo tiene una una trascendencia brutal dije ejemplos sencillos y así podría enumerar muchos más para alimentar mi escepticismo pero yo creo que hay que ser escépticos no hay que ser como el presidente expresidente Cedillo que decía que en México no hay lugar para los escépticos pero ya se fue hace como 15 años entonces mejor que regrese acá y que no diga lo que dijo hay que ser escépticos es la única forma de construir algo no creerle al poder no creerle a este poder tan cancerígeno que rige el mundo no sé creo que con eso concluimos sí no como que me resonaron muchísimas últimas palabras porque pues creo que al final las nuevas generaciones es lo que necesitan escuchar un poco como para recuperar este mundo que pues también es de ellos y también es nuestro pues muchísimas gracias por su tiempo pues muchas gracias a ustedes por el interés me gustó tu entrevista estamos en contacto sí muchísimas gracias